Entender si fue absuelto o no. Por eso, vamos a hablar justamente con la doctora que defiende a Thelma Fardín, con Carla Juncaíra. Doctora, ¿cómo le va, Sara Di Tomaso? La saluda desde Tercer Tiempo Radio Ecomedios. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Carla, vamos a ir de lo macro a lo micro. De lo macro, ¿es correcto decir que D'Artes fue absuelto? Sí, procesalmente sí. Por ahora, sí. Absuelto, sí. El juez entendió que no había elementos de prueba suficientes sobre la conjunción con acceso carnal y que los abusos sexuales, que sí había elementos de prueba, estaban prescritos. Por una cuestión procesal, lo absolvió. Bien. O sea, para poder poner blanco sobre negro, lo que le permite, en realidad, a D'Artes ser absuelto es el beneficio del contexto legal y del año en el cual fue hecha la denuncia. ¿Estoy bien encaminada, doctora? Sí, por ahora sí, porque el juez no analizó el mérito del acto libidinoso porque entendió que estaba prescrito. Pero no pone en dúvida las pruebas que están ahí. Entonces, ¿qué pasa? No analizó este mérito. Por eso presentamos un recurso que se llama Embargos de Declaración para que aclare. Pero no hubo un análisis de la prueba para decir, ah, vi las pruebas y no hay elementos de pruebas para los abusos sexuales. Dijo, hay elementos de pruebas, sí, para los abusos sexuales, pero no los voy a analizar y aplicar una condena porque están prescritos. Bien. Y después, a los pocos meses, hay una ley que podría llegar a beneficiar a Telma, que es que no hacía falta el acceso carnal, sino sí el hecho libidinoso y considerar así el abuso sexual. ¿Estoy correcta por ahí? Correcta. El delito ocurrió en mayo 2009. En agosto cambia la ley. Exacto. Que empieza a considerar no solo la penetración, pero cualquier acto sexual sin consentimiento como violación. Exacto. Por eso es una cuestión temporal. Y esto estamos discutiendo ahora. Esta parte temporal. ¿Pudo haber sido una estrategia legal tener esta información y que D'Artes migre a su país de origen? Puede haber sido porque la ley era más benéfica. En Argentina, desde 1999, actos libidinosos son considerados como violación. Puede haber sido. Si hubiera sido Argentina el lugar donde se lo hubiera juzgado y se hubiera considerado estos actos libidinosos, como fue lo que está en el fallo de las 58 páginas, ¿cuál hubiera sido la respuesta posiblemente? ¿Cómo no había la gestión de la prescripción? ¿Cómo esta gestión de prescripción no existe en Argentina porque no estaría prescrito? Habría un análisis de mérito de esta prueba sobre los abusos sexuales. Y ahí sería una condena, porque si fuera el mismo juez, porque este juez entendió que la duda quedaba solo con relación a la violación. Mi compañera tiene para hacerle una pregunta. Estamos hablando con la abogada defensora de Telma Ufardín, Carlas Junqueira. Sofía. ¿Qué tal, doctora? Sofía es mi nombre. Un placer saludarla. Mi pregunta tiene que ver, más que nada, con cómo se encuentra Telma en este momento. Siempre, o sea, después de la conferencia de prensa, a pesar de todo, siempre se la ve entera, segura cuando habla. Pero ella, en muchas oportunidades, como esta causa tiene demasiadas idas y vueltas, ha manifestado públicamente que ya estaba cansada, que ya era como que estaba a punto de rendirse. ¿Qué nos puede contar al respecto? Ella está cansada. Tiene mucha convicción de su verdad y que el derecho la asiste. Y está optimista con relación al proceso. Pero también está muy cansada del hostigamiento. Claro. Porque hay mucha fake news. Hay una, parece que una organización profesional de fake news. Y esto, o sea, que es claramente una tentativa de quebrarla, ¿no? Sí. De hecho, las redes sociales, hoy estábamos hablando con Sara acerca de los ataques, que son tremendos, por lo menos en lo que es Twitter, esa red, dicen barbaridades y sobre todo mujeres. Eso llama también la atención. Doctora, por el otro lado, también, a partir de este fallo, de esta sentencia, hay versiones que D'Artés iría contra el tema de una denuncia de daños y perjuicios contra Telma y contra todo aquel que comunicó de una manera incorrecta. Sí, pero esto es, a mí, ver, falta de, no hay una fundamentación legal para esto, porque en realidad la denuncia legal fue hecha por fiscalía. Tendría que pedir daños y perjuicios a la fiscalía de Brasil. Y no, eso no existe. O sea, no fue, Telma, Telma siquiera era parte cuando este juicio penal empezó. Telma era solo la víctima, la parte de la fiscalía de Brasil, y la fiscalía de Brasil que dononcía D'Artés, ¿no, Telma? Entonces, o sea, para pedir daños y prejuicios habría que pedir daños y prejuicios a la Fiscalía Federal de Argentina, a la Fiscalía Federal de Nicaragua, a la Fiscalía Federal de Brasil, porque todos estos entendieron que los elementos de prueba no estaban ahí y siguieron con la denuncia. Doctora, el otro punto, no sé si usted verá si me puede contestar o no. Acá hubo un caso muy emblemático que también es un tema de abuso y que también por un tema en el momento en donde se hizo la denuncia, que es el caso de Shane Mamón, y en aquel momento, cuando se lo denuncia, también prescribe, hay una situación en el caso de Lucas Benvenuto, que sucede lo mismo. Entonces, hubo como una cierta, en los medios, postura en donde mucho no se le creyó a la víctima. ¿Tiene cuestiones parecidas en este caso? Es decir, hay una situación en donde la víctima parece que tiene que tener un calendario para denunciar, porque si no prescribe y prácticamente queda en un stand-by sin defensa. Claro, en Brasil todavía estamos en esta situación de la prescritibilidad de los actos de violencia sexual. Claro. Parece que en Argentina esto ya cambió y son imprescritibles. Creo que hay ya Argentina es signataria de convenios internacionales con aplicación constitucional interna que rezan por la imprescritibilidad. O sea, no conozco bien el caso de esta víctima, pero creo que se puede aplicar ahí la imprescindibilidad. No, todavía no, todavía no. Es más, la ley que se habla de la ley de Lucas Benvenuto iría por ahí, ¿no? Por la ley de que no prescriban. Es decir, cuando decimos que no prescriban, ¿qué estamos diciendo, doctora? Claro, que la víctima tenga su tiempo para poder procesar el trauma y poder hablar. Exactamente. Ahora, yo tendría que estudiar mejor este caso porque me llama la atención porque los acuerdos internacionales, que yo soy internacionalista, ¿no? Sí. Y los acuerdos internacionales sobre este tema, que Argentina es signataria, y si bien, entiendo, ya están internalizados como valor constitucional dentro de la Argentina por la imprescindibilidad. No leí este caso, no entiendo, pero a mi ver sería imprescindible. Ajá, ajá. Doctora, para despedirla, cierre usted como le parezca la nota, pero además yo le agregaría esta pregunta. ¿Cuál es el, cómo sigue de aquí en adelante y luego usted cierre la nota como le parezca? Bueno, nosotros presentamos este recurso que te comentaba, que se llama declaratorios, que es justo para que el juez deje más en claro entonces. O sea, ok, está prescrito, pero nosotros entendemos que no está prescrito porque el análisis del cálculo de la prescripción fue equivocada por el juez. Entonces, bueno, maniféstese sobre esto, una aclaración de la sentencia. Esto pedimos ayer y hasta el plazo legal, que me parece que es el lunes, vamos a presentar la apelación de todo el fallo. ¿Apelación de todo el fallo? Claro, de todo el fallo porque nosotros, bueno, además de haber un error material con relación a la prescripción de los datos libidosos, hay también lo que nosotros entendemos una valoración equivocada de la prueba con relación a la violación, no a la penetración. Entonces, esto también vamos a discutir. Claro. Ahí el diferencial está, es que no sería el acto del lunes independientemente con el cual se haya hecho la violación. ¿Estoy bien encaminada? Exacto. Y que para nosotros todavía no percribió. Claro, exacto. Doctora, cierre la nota como a usted le parezca. Lo que más me preocupa ahora, mucho más, lo que este fallo, este caso concreto, es la campaña de hostigamiento, ¿no? Porque esto no impacta solo a Telma, pero impacta a todas las demás víctimas de abuso sexual que logran romper el silencio, cambiar un poco esta cultura de que el cuerpo de los vulnerables, niñas o niños, son objetos del placer sexual de los hombres. Entonces, un poco esta campaña de fake news organizada se palta en cuestiones políticas, pero esto no es política, esto son derechos humanos y hay gente muy impactada que sufre mucho con esto. Hace poco fue justamente UNICEF sacó una campaña en cuanto al acompañamiento de los niños y niñas y adolescentes abusados. El porcentaje más alto son niñas. No nos olvidemos que Telma en aquel momento tenía 16 años y D'Artes tenía 45. Estamos hablando 30 años de diferencia. Muchísimas gracias, doctora. Un placer. Un placer. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí hablábamos con la doctora Carla Junqueira, la abogada constitucionalista y también internacionalista de Telma Fardín.